¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? El próximo día 21 de marzo, además del día de la primavera, el natalice de Benito Juárez, se conmemora el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. Para ello, Cintia Laurel nos viene a platicar sobre un evento que van a hacer para visibilizar a estas personas maravillosas. Cintia, bienvenida a Cancún Channel. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, gracias a todo tu auditorio. Pues sí, por segundo año vamos a realizar la caravana para conmemorar el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. El objetivo de esto prácticamente es visibilizar la condición de vida de nuestros hijos. Normalmente no se visibiliza y ahora que es el Día Mundial, pues obviamente vamos a aprovechar para decir, aquí estamos cancunenses, habemos personas con Síndrome de Down y familias con una persona con Síndrome de Down. Caravana de la Inclusión. Así es. Que va a partir a las ocho y media de la mañana en la Avenida Guayacán, todavía no tienen el punto exacto. Sí, sí, sí. Vamos a estar en donde está una gasolinería, donde el año pasado nos quedamos de ver. No puedo decir la marca, pero bueno, vamos a estar ahí. La gas, ahí vamos a estar, ahí nos vamos a juntar todos, ya con los autos totalmente rotulados, con moños, con globos. Pues esto se trata de que nos volvían a ver y sepan que existimos, obviamente. De ahí salimos todo a Guayacán, también pasamos por La Cabá, después vamos a Tajamar, y de ahí nos vamos a la zona hotelera hasta El Mirador. El Mirador. Exacto. El Mirador. Tenemos mucha emoción para que los chicos se tomen ahí la foto y las familias, las letras donde dice Cancún, y poder visibilizar que como sociedad estamos aquí presentes en Cancún. El año pasado, por la pandemia y por otras circunstancias, fueron muy pocas. O sea, 18, digo, tú has tenido experiencia que han manejado cientos, ¿no? Sí. Pero con este año ojalá y participe más gente, porque hay muchos en verdad que no, sus papás a veces no aceptan eso, parece muy difícil, pero ha habido problemas luego con los papás que cuando tienen niños con este, con este... Discapacidad. Es una discapacidad, muchos papás tienen que trabajar mentalmente primero para aceptarlo, pero son niños maravillosos y hay que mostrarlos, no, mira, aquí están, son maravillosos niños genios. O sea, hemos visto la revista de Connie García, de Down Up, que muestra maravillosos niños trabajando, cuando, no sé, te asombra luego ver las historias de vida que demuestra la revista Down Up, y ese día, el 21, van a salir ustedes con caravana a través de automóviles. Ojalá que vengan muchas, muchas personas para que vean que esos niños son realmente maravillosos, ¿no? Pues sí, prácticamente se invita tanto a asociaciones, grupos, revistas, doctores, todo el mundo que quiera, terapeutas, maestros, a todo el mundo que quiera unirse a participar, pues que se sume a la caravana por la inclusión. Falta mucho por hacer por ellos, ¿no? Pues mira, todavía aquí en Quintana Roo, sí, la verdad es que sí, pero a la hora que obviamente nos vean que existimos, a la hora que vean que realmente somos cancunenses, pues yo tengo la esperanza que, al igual que el gobierno de la Ciudad de México, nos voltea a ver y podamos empezar a trabajar el tema de las personas con síndrome de Down y obviamente con cualquier otra discapacidad. Cintia, platíquenos un poco de tu experiencia allá en la Ciudad de México, donde lograste reunir a más de 8 mil personas en estos días. Sí, gracias a Dios, sí. Mira, empecé igual un 21 de marzo yendo con tres mamás, al siguiente año fuimos ocho familias, luego veinte familias, al siguiente trescientas, al siguiente quinientas, al siguiente mil, hasta que gracias a Dios juntamos ocho mil personas entre familiares y amigos de personas con síndrome de Down y fue ahí cuando pudimos obtener negociaciones con el gobierno de la Ciudad de México para hacer la primer clínica de síndrome de Down de la Ciudad de México. Y esto solo se hace uniendo esfuerzos, participando todos los papás, quitándonos la camiseta y poniéndonos la camiseta de un solo color azul, bueno, de dos colores, azul y amarillo, por nuestros hijos y para nuestros hijos. Una invitación a todos los que quieran participar, unirse a esta caravana por la inclusión, ¿hay alguna manera de escribirse, pedir mayor detalles, mayor información, cómo comunicarse? Mira, pueden verlo desde la página de CONI también, de la revista, y pueden verlo en mis redes sociales, soy Cintia Laurel, o desde la página de la asociación Trisomia 21 México, pero esta caravana, quiero especificar que no es de Trisomia, sino esta caravana es de todas las mamás, de todos los papás, de todos los hermanos, de todos los amigos, y sobre todo de las personas con síndrome de Down en Cancún. ¿Cuál es el reto a vencer ese día? El reto a vencer es quitarnos los protagonismos, quitarnos los perjuicios y sumar esfuerzos y hacerla por la inclusión. Por la inclusión, sin duda alguna sería... Usen el hashtag por la inclusión. Hashtag por la inclusión. Así es. Para que ese día, el 21 de marzo a las 8 y media de la mañana, aquí en la gastonería que está ubicada en Guayacán, la primera, ¿no? Sí. Para que asistan y sean parte de ese día conmemorativo, próximo 21 de marzo a las 8 y media de la mañana, van a salir a una caravana de aquí a la avenida Cabá, pasan por el Cajamar y hasta la zona hotelera para tomarse la fotografía del recuerdo en Cancún. Exactamente. ¿Algo más que me quieras agregar? Pues agradecer a tu auditorio, agradecer al canal, y sobre todo decirles que nos sumemos, que nos sumemos porque realmente la condición de nuestros hijos no los define, no los define un diagnóstico. Realmente lo que queremos es un Cancún más incluyente, es una sociedad con una visión que abrace a todos por igual. Si hay movimientos de mujeres, de sociedades LGTBI y de cualquier otro de discapacidad, también queremos que como cancunenses reconozcamos y conozcamos ambas a las personas con síndrome de Down. Pues ya escucharon a Ciencia Laurel, amigos de Cancún, Tiene Contra. Noticias. Participe el próximo 21 de marzo, 8 y media de la mañana, en la avenida Guayacán, en la gasolinería. Nosotros, hasta la próxima entrevista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!